Tenemos el cuartel que se construyó que era de mando único en el sexenio pasado. Es donde actualmente las policías municipales y estatales que lo están apoyando realizan sus actividades. Tenemos un cuartel, una comandancia en el paraje de Olivo, se llama, entre Tres Marías y Huichilá, que hace falta un 15% para terminarlo. Pero bueno, como es recurso del Estado, estamos viendo o buscando que se logre culminar con este proyecto. ¿Pero sería otro terreno aparte de lo que ya está? Aparte del cuartel que tenemos en el kilómetro 47, aparte de la comandancia que aún no se termina, tenemos otro predio que es de aproximadamente una hectárea que es la que se está ofreciendo para la Guardia Nacional. ¿Pero este predio está vacío? ¿Sería que empezaron a cruzar? Sí, es un predio que hace muchos años era un destacamento de militares, hace muchos años. Y es mismo que se le está ofreciendo el comodato a la Guardia Nacional. ¿Esto cuántos predios tiene opción? En el tema, en este tema, es un predio de una hectárea aproximadamente. ¿Y los otros que nos están? Los otros es la comandancia que aún no se ha terminado, la construcción. El cuartel que está en el kilómetro 47, donde actualmente llevan a cabo sus actividades los compañeros de seguridad pública y nada más.